Era un joven con flictividad. Yo era una persona muy problemática. Incluso soy de La Sierrita y no me podía mover del mismo barrio La Sierrita. Y hoy, gracias a Dios, hace cinco años conocí este programa, Vuelve y Juega. Tengo una misión, es donde tengo que dejarte los jóvenes, no peleen. Por eso soy promotor de convivencia. Aquí me han ayudado mucho a crecer, a valorarme como persona. John de ahora ya no es el John de antes, que no se podía mover en el barrio La Sierrita. Más adelante, no muy lejos, quisiera ser contador público. Siempre he soñado con que quiero salir adelante, ayudar a mis padres, a mis amigos. Les doy un consejo de todo corazón, que no busquen problemas, eso no trae nada bueno. Esto, si no terminas muerto, terminas en la cárcel. A todos los jóvenes les quiero decir que luchen por un sueño, que vean el mañana y no siempre vean el hoy.